Hoy les presento el nuevo vehículo, mucho mejor que los otros, no gasta gasolina, no hay motor, nada de eso, y además puedes ir a donde te dé la gana, lo puedes hacer más pequeña, montarla en el barco o en el carro, el mejor vehículo. Bueno, mi primer viajecito en bicicleta por la isla. Está fuerte, está fuerte. Bueno, la subida esta me costó un poco, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Tenemos el mar, ejercicio, al aire libre y más gracias a nada.